Los precios son buenos, son mejores que los del súper y del mercado, precios bajos. Describan los precios de los productos que he encontrado esta mañana. He encontrado el pollo a 22 lempiras, carne de cerdo, 36 lempiras de higra, queso, 43 lempiras, el tomate, 8 lempiras. Eso es lo que hemos comprado. Ahora hay otros productos importantes que usted puede llevar aquí en la borroferia lempirita. ¿Va de compras con su familia? Sí, ya compramos. ¿Han cotizado el cartón de huevos? ¿Se encuentra por aquí también? No, eso no llevamos nosotros porque tenemos en la casa. ¿Está un poco caro el precio de los huevos? No hemos cotizado, la verdad. ¿La invitación a la gente para que vengan a comprar aquí? Sí, es que vengan aquí porque aquí está más cómodo. Bueno, cotizamos los precios de los huevos también aquí en la borroferia lempirita. ¿Qué precios tiene el cartón de huevo? Ahorita el cartón de huevo grande lo tenemos a 75 y el cartón de mediano lo tenemos a 64. ¿Esto pues ahorra mucho la economía de las familias que vienen a comprar? Claro, claro. Esa es la idea de estos proyectos del gobierno, fomentarle al ciudadano que nos apoye porque damos precios más cómodos. ¿Y nos repite estos precios? El huevo grande a 75 y el mediano a 64. ¿Y la invitación para que vengan y visiten aquí los precios y los productos que tienen aquí en la borroferia lempirita? La borroferia, claro. Invitamos a pueblo hondureño a visitarnos y apoyar al productor hondureño. ¿Este es productor directamente? Correcto, así es. ¿Dónde tiene ubicada su granja? La granja aquí en Río Bijao, aquí en Choloma. Ahora, ¿por qué hubo un incremento en estos días? Comúnmente se nos da mucho lo que es la mortalidad de nuestras gallinas por la temporada de invierno, entonces eso nos afecta, nos afecta la producción también. ¿Ahora los insumos son caros? Son algo caros, sí. También la comida, los desparagitantes, las vitaminas como tales para las gallinas. Son algo caros, sí.